Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera moler Luego que te vi mujer, yo te pude querer con todita mi alma Tú eres la germa que Dios convirtiera en mujer para el bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y mi amor